¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo otro vlog semanal, una cosa así, un vlog más weekend yo todavía no sé ni cómo llamarle a esta sección de acá, hoy estamos a jueves 13 de diciembre ayer no grabé porque literalmente estuve todo el día editando el vlog que vieron la semana pasada que si no lo vieron se los dejo por acá y duró 35 minutos, señora, eso fue peor que una cadena de Chávez entonces ya esta semana voy a tratar también de medirme en las tonterías que hablo a la cámara porque tuve que recortar un montón de cosas, si quedó largo, iba a ser más largo porque iba como por una hora y yo dije ya, o sea, bájale a tu intensidad Ciney, así que bueno, en fin, ahorita estoy arreglada porque me voy a poner a grabar, me falta ponerme un labial y por eso quise empezar a grabar y también para grabar medio arreglada porque ahorita estaba en la verdura me disculparán el ruido pero ya saben como en mi casa todo el mundo hace bulla a toda hora no importa, ya eso hay que superarlo en fin, una de las cosas que tuve que recordar en el video anterior fue que me compré este labial bueno, me compré dos, uno rojo y este de acá de Flor Mar me encanta, lo compré en The Pratty me encanta, me encanta, me encanta cuesta 6.50 y está super bonito no sé ni que color es esta cosa ah, el número 11, Missing Rosie me encanta, me lo voy a poner ahorita para que vean listo así quedó la jeta yo creo que me va a llevar más tonos después cuando vaya otra vez a The Pratty por cierto, ustedes se acuerdan que en el vlog pasado les hablé de que había un paquete que yo no sabía que era, que había tardado un millón tiempo en llegar bueno, hoy me llamaron y fueron a dejarme ese paquete a mi otra dirección de mi antiguo domicilio que me mudé hace ya más de un año menos mal que la persona que vive ahí es familia de producción y me llamó y me dijo como que me pasó el señor y nada, me la van a enviar a la agencia donde siempre voy a retirar los paquetes porque yo no sé por qué ellos me lo enviaron para allá si en mi dirección nueva ha habido como dos veces que ha pasado no sé qué le pasa, no sé si es correos yo creo que deben ser los chinos que se vuelven medio loquitos como me enviaron ese paquete sin avisarme sin yo pedir nada, capaz que se fueron locos y se fueron con la otra dirección yo no sé pero bueno, ahora tengo que esperar como hasta el martes para ver, yo tengo una indecisión porque yo quiero saber qué es esto ahora capaz que es otra de acuerdo, imagínate que fuera otra chaqueta fea no es fea es que a mí me queda grande hay que decirlo pero bueno yo soy muy desesperada y ahora tengo que esperar más tiempo qué flojera bueno aparte de editar ayer todo el día cuando se estaba renderizando aproveché y lavé este montón de brochas que estaban sucias de hace como tres años y yo ya no estaba utilizando porque estaban sucias entonces ahora tengo que acomodarlas todo como en un pote y decidir cuáles me voy a quedar y cuáles no porque ya hay muchas cosas que yo no uso entonces me parece tener un desperdicio aquí sin que nadie las use y ya acabamos de terminar de grabar el videíto del sábado que para este momento ustedes ya lo pudieron haber visto ya está publicado en el canal se los dejo por aquí no les enseño la parte de donde están las cámaras porque producción está de una manera muy indecente chico y no se puede hacer esas cosas pero bueno para los que no saben hicimos la prueba de estos sabores instantáneos de arroz y estaban no sé esto no les voy a decir porque tienen que ir a ver el video y bueno esto puede contar como nuestro segundo almuerzo porque nos comimos todo lo que hicimos en el video es un pollo ¿cómo es que le dice todo eso? agridulce esto es chino ¿no? esto es chino estoy buscando tutoriales en youtube producciones producciones no producción porque es uno solo suficiente con uno invento de producción no lo muestro porque él es una persona que anda inmoralmente en la casa y luego youtube me desmonetiza el video por extrema sensualidad exceso de belleza a ver vamos a probar el invento voy a dar un pedacito está rico empezamos la linda temporada de lluvias ya se ha ido a la luz tres veces gracias buenos días o diría yo buenas tardes porque sí ya son como las seis de la tarde del día anterior estamos a viernes 14 de diciembre y sí efectivamente ya se fue la luz como tres veces cuatro veces no lo sé y bueno ya sabemos que entramos en la temporada de lluvias y esas cosas van a pasar lo que no me gusta de la temporada de lluvia aparte de que llueve de parte de que empiezan a salir los grillos y aparte de que se va la luz cada rato y de que la casa se me mete el agua es que cuando llueve literalmente yo apago todo apago mi computador y todo porque sé que de ley no es que se va prolongadamente sino como que hay cortes así como que pan se van dos minutos un minuto vuelve entonces eso es lo que puede dañar a las cosas pero en fin ahorita me estoy empezando a arreglar porque tenemos una boda igualitaria y como yo sé que no muchos saben que es una boda igualitaria es una boda una boda es una boda LGBT hoy se casan dos chicas simbólicamente porque en Ecuador digamos que el matrimonio como tal entre dos personas del mismo sexo no no está aprobado legalizado no sé cómo se llamaría pero si una unión de hecho ellos ya lo hicieron en el registro civil y hoy van a ser como como la celebración van a ser como una representación de la ceremonia y se van a casar entonces tenemos que hacer fotos es un trabajo bastante sencillo son nada más tres horitas que vamos a estar pero igual pues uno tiene que arreglarse con esta cara así que hoy tengo ganas de probar este labial saben que ayer les mostré uno como morado o algo así este y ahora quiero usar este rojo porque estamos en navidad entonces tengo ganas de hacerme un delineado así de gato pero hay que resale a los santos para que esta vaina nos quede pareja en los ojos yo antes tenía demasiada práctica pero bueno ya no tanta entonces aprovecho que tengo tiempo que estoy de buen humor ah por cierto ahí se está renderizando el video de mañana que ustedes ya lo vieron y vamos a cruzar los dedos del señor para que me quede el delineado como es entonces eso es lo que vamos a hacer no sé si realmente voy a grabar demasiado en la boda o voy a bloquear algo en la boda porque como pasa con todos mis clientes que yo haga videos en youtube eso no quiere decir que a mí me dé derecho de exponer su vida privada que es en este caso su boda que es algo muy íntimo algo muy privado mediante youtube no con un montón de gente que ni conocen entonces yo por eso grabo ciertas cositas pero no grabo directamente la fiesta no enseño directamente a los novios por cuestión de respeto a su privacidad pues los dioses del eyeliner me dejaron hacer una cosa decente así que yo voy a terminar de maquillarme inspirándome necesito poner gaitas amigos ya estamos a mitad de diciembre y a mí mi cuerpo pide gaitas así que esta parte del video la voy a poner con fondo musical de otro tipo o rapidito no tengo ni idea porque si no copyright y ya estamos ready para irnos tengo el body este que les mostré en el video pasado pantalón negro los zapatos negros me hice el delineado boca roja todo listo el muñequito torta no te enfoca ve no me enfoca ahí me enfoca es que dices muy feo pero enfoca y bueno ya estamos listos bueno tengo el desastre de ir maquillaje que lo recojo cuando llegue y por cierto acá me tuve que poner un clipcito porque si no el desastre y ya hemos llegado acá a torres del sol donde va a ser la fiesta aprovechando que está vacío puedo grabarles así a pelitos no más todavía no ha llegado nadie miren el ramo de la novia qué bonito está se lo quiere robar él yo lo atrapé tú lo atrapaste tú lo atrapaste para mí es el gremio no pero me encanta el desastre de la novia la novia la novia Música Ya en el break de la comida, la parte más chévere de la boda, no vale, la parte más chévere es cuando se casan, pero bueno, acá está Veníamos a ver Pero la boda está súper chévere, me encanta cuando los novios están así animados, bueno, las novias están animadas, es una mala costumbre Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a sábado 15 de diciembre, ya yo estoy aquí Esperando a comer con producción Esto es un desayuno almuerzo, son la una de la tarde y sí, estamos toda esta mañana descansando Y estaba pasando las cosas a la computadora de la boda de ayer que quedó espectacular, me encantó, estoy enamorada de ellas Pero en fin, voy a comer Y creo que vamos a salir más tarde Porque hoy no tenemos evento Es como, de estos sábados son extraños en mi vida, aparte que ya tengo listo el video De que se va a publicar hoy en la tarde, que ustedes ya lo vieron Entonces estoy como, libre soy, libre soy En fin, no voy a cantar porque yo no canto ni buena ni sana Imagínense ahorita que estoy medio cansada Bonita cantidad de fotos que tomamos ayer Como les dije, hoy tenemos libre, así que vamos a ir al centro a comprar unas cosas Y no me voy a llevar la cámara, solo les quería mostrar lo que tengo puesto Una camisita así como, este es el... la bandera de Inglaterra, ¿no? Pantalones, zapatos de goma No vamos a llevar la cámara porque el centro va a estar así de gente Y no, vamos lo más sencillito posible Buenos días, hoy estamos a domingo 16 de diciembre Ayer no grabé nada, de hecho ni siquiera fuimos hasta el centro Porque camino allá había un colón, o sea, muchísima gente, muchos carros Y dijimos, ¿sabes qué? Mejor no vamos hasta allá Decimos, bueno, vamos a hacer unas cosas que teníamos que comprar en el policentro Fuimos al policentro de San Marino Y mala idea, amigos, mala idea Yo no estoy acostumbrada a salir los fines de semana Había mucha gente Yo estoy acostumbrada a salir días de semana Entonces estaba así de gente Y yo, mmm, no, yo quiero ir a mi casa, no Ustedes saben que yo soy gente fobica No me gusta el montón de gente No me gusta hacer cola para comprar cosas Porque no hice colas en Venezuela por comida No voy a hacer cola acá por cosas banales como comprar ropa No, o sea, no, no va con mi filosofía de vida, amigos Entonces lo que fuimos fue a comer heladito Fuimos a la ladrilla de Hollywood Comimos un heladito Estuvimos ahí un rato Por cierto, nos encontramos con Wallace Y luego nos vinimos a la casa y ya A ver Netflix Porque aprovechando que estaban estrenando Lucifer Habían estrenado a gente de Chile Habían estrenado un capítulo de Sabrina Estábamos así Porque amamos esas series Pero en fin, ahorita estoy esperando a que venga mi suegro Porque nos va a traer unas verduras Unas cosas así de la hacienda Entonces, bueno Ahora toca limpiar todo eso Y tengo que ordenar la nevera, amigos Porque eso está muy corriendo Tengo demasiado tiempo que no le hago una limpieza a fondo a la nevera Entonces voy a aprovechar a hacer eso Porque no creo que vaya a salir hoy Hace mucho calor La gente está alborotada en la calle Y yo tengo cosas pendientes que hacer Entonces, sí Mi vida es muy interesante Y aquí han llegado todos los vegetales Esto nos alcanza muchísimo Porque es como un poco exagerado O sea, es un saco que literalmente me llega a mí hasta la pierna Pero bueno Ahorita tengo que limpiarlo todo muy bien Porque viene con mucho polvito Mucha tierra Para meterlo limpiecito a la nevera Por cierto Ayer en producción compró estas galletas Oreo caramelos nuevas que sacaron Y yo no las probé porque estaba comiendo helado Así que voy a probar porque me dejó unas tres Para ver qué tal No Son extremadamente dulces No me gustaron Prefiero las de limón O las otras que existen Las cuatro mil otras que existen Esta de caramelo No es tan buena Buenos días chicos Hoy estamos a lunes ¿Qué día es hoy? ¿Lunes qué? 17 17 Y por supuesto que sí La bulla en mi casa Todos los días de mi vida El señor ese con el esmeril ¿Qué es eso? El perro Eso es un esmeril de verdad Yo no sé qué hace ese señor Si está destruyendo su casa La está construyendo Pero es todos los santos días Pero en fin Ayer no grabamos nada Porque estuvimos limpiando la casa Ordenamos los vegetales que nos trajeron Pero después salimos Pero no llevé la cámara Porque se me olvidó Salimos a pasear un ratito Nos comimos unas hamburguesas en Cars Y listo Entonces ahorita vamos a salir Yo tengo el pelo mojado Me estoy haciendo así Para que los rulitos se me hagan bonitos Y vamos a ir al correo A buscar el paquete misterioso Que ya está Ahí en Plaza Quilalau Entonces vamos a ir Y nada Regresarme a la casa a trabajar Porque ayer voy ayer Entonces me toca trabajar el doble Ok Acabo de llegar de la calle Estoy que me muero de calor No grabé nada Porque hacía demasiado sol Compré la cosa esta para el edredón Para rellenar el edredón flaco Otras cosas ahí más El paquete era de Shein Así que bueno Aquí viene ¿Qué será el paquete sorpresa? Que efectivamente Me enviaron a la otra dirección Cuando vivía en la otra casa Ok Veo algo de rayas Ah, son dos cosas Ok Eso de acá Se abre por aquí Uf, qué calor Seguro que estoy Que me derreta Ok Ok Aquí entra mi cintura Por supuesto que sí Es un short A lo biter juice Ok Y esto de acá Que no combina nada Con lo de allá Pero no ven A ver, estamos en eso Otro pantalón Ah, esto es un conjunto No No, chico Esto es un conjunto Como un pantaloncito Que tiene pinta De que va a quedar Brinca chargo Brincaposo Brincate lo que tú quieras Y un top Lo bueno es que Sí parece que me va a quedar ¿Verdad? Ah, mira Te hago también esto Es que producción también está intrigada ¿Qué carajo Será que te habrán enviado? Un short Pero esto mi amor Se me va a ver aquí La radiografía de la vida O sea Esta tela es transparentosa Y esta también Pero bueno Está bien Yo jamás hubiera pedido nada de rojo Es que ustedes saben Los venezolanos Están muy traumados Con el rojo Rojito Y Es un color Que me llame mucho Pero Bueno Voy a enfriarme un poquito más Y me lo pruebo Y hacemos aquí Pero yo Por lo que veo Si me va a quedar Así que hemos resuelto El misterio del paquete Mixtecador Producción quiere salir En esta parte del video Porque aquí tiene el aire acondicionado Y no se quiere mover Y aquí Se ven las toallas Que estamos limpiando Esto es un desastre O sea No es mi estilo Esto me queda Brincaposo Es que No sé cómo mostrarles En serio No me quiero ni mover mucho A ver si lo pongamos acá Acá Eso es Mira esto Que no sé Yo me veo rara No es Ok Aquí está el short Está muy raro también Pero yo creo que Con una buena planchada Y tal vez como En la playa En la piscina Podría funcionar Pero Esta es la combinación Más rara que he hecho yo Trae con un estampado floral ahí Bueno ya resolvimos El misterio Del paquete misterioso Nada Entonces vamos a terminar De enfriarnos Y vamos a ver Cómo hacemos Para recortar bien El plumón Le dijo el señor Que se llamaba Plumón Yo tenía entendido Que se llamaba guata O guata era la que era sueltecita No sé Es que saben que las cosas Cambian de Venezuela acá Y vamos a tratar de hacer eso Para poner el edredón De adorno Porque con este calor Mi amor Nadie duerme con edredón Al menos que tengas Ayer condicionado O duermes con el aire Yo no duermo con el aire Bueno así vamos Más o menos Cortando el edredón Esto era lo que yo les llamaba Que le dicen Plumón Plumón Esto Que va como de rellenito acá Y así vamos Ya cortamos el edredón Pero no logramos Que se ponga Como hasta allá Entonces no encuentro Otra solución Que meterme Como gato Y les juro Que la próxima Compro uno Que ya venga Con todo Ahí está Miren ¿Cómo salgo? Atrás Listo Lo bueno es que también Puedes dormir así Como un sleeping ¿No? Por cierto ¿Ven eso? Producción Muy inteligente Lo hice Pero bueno Sí Esa espella Está dañada Y así quedó El edredón Es como medio Brincaposo Como pueden ver Pero bueno Normal Anoche Fuimos a comprar Unas cosas Al día Y encontré Unos zapatitos Yo no me doy mal La vida con los zapatos Amigos Costaron 15 dólares Están bonitos Los compro No van a gastar Demasiado dinero En eso Están bien Están cool Hay otros youtubers Que últimamente Hacen unas colecciones De zapatos De Ciento y pico de dólares O cientos y pico de dólares Trescientos y pico de dólares Yo puedo hacer una colección De zapatos De coral De 10 dólares 20 dólares 30 dólares No me doy mala idea Por eso De pan De hecho en Ecuador Pero bueno En fin Voy tarde Me paré una hora tarde Vamos ahorita A un evento corporativo Que tenemos Pero bueno No hay problema Y acá vamos a llegar Al Hotel Hilton Estamos acá En el salón Pero llega más temprano Ni para de tarde Pero llegamos temprano Eso es lo que importa ¿Ya te voy a grabar? No ¿Vas a salir en el vlog? ¿En serio? Por lo menos Ahora no te toca hacer yoga Por favor Al menos no estoy en la calle También No son difíciles ¿Ves? Seguro Capaz le toca más de peso ¿Cuál es? No, mejor es el otro papelito A ver cuál es Hacer posiciones de yoga en la calle Hacer posiciones de yoga en la calle ¿Cuál es? Ahí ya tenemos las imágenes ¡Ah! ¡No se me caiga! Por cierto La gente de Arroz Super Extra Vio mi video Esto no fue un video patrocinado Ni nada Sino realmente fue algo que quise Y me quisieron regalar Esta cosita acá Entonces me la vinieron a traer Acá al trabajo Tenemos más tipos de arroz Con mariscos Valenciana Ahorita les hago como Un unboxing bien Cuando llegue a la casa Pero está súper bonito Ya terminamos de trabajar De tomar las fotitos Del fotoboot Estamos esperando Que Andrea nos pase buscando Para que me lleve a mi casita Y tengo hambre Hoy son las 3 de la tarde Y yo no he desayunado Porque me paré tarde Entonces Pues Esa gente empezó a comer Y yo estaba como que ¡Wow! Mira para otro lado Porque estaba aquí Salía corriendo Y me robaba un plato De esos navideños Que se veía tan bu... No hablemos de comida Y bueno chicos Este ha sido todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este vlog Creo que no estuvo tan largo Como el de la semana pasada Pero intenté también grabar menos Porque el otro Suman hable tanta huevanada Que era como que ya suficiente De mí Hasta yo misma me cansé Hoy estoy terminando este video El miércoles Que debería subirlo Pero hoy también Tengo que grabar un video Entonces lo más probable Es que este video Si no lo ven Miércoles Lo van a ver el jueves Porque pues No soy un pulpo Que puedo hacer tantas cosas Al mismo tiempo Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Yo les mando un beso enorme Donde quiera que estén Y nos vemos pronto El día sábado ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!